Voy a hablar de un tema, probablemente ustedes sepan mucho más que yo, de este tema, y me voy a meter en líos con algunas definiciones, pero les voy a dar un poco la impresión desde el punto de vista respiratorio. Entonces, no sé si se ve la presentación. Yo hablar de vasculitis pulmonares, de manifestaciones típicas y algunas nuevas formas que han aparecido en este último año de manifestación de las vasculitis pulmonares. Para eso vamos a repasar los compromisos más frecuentes en el aparato respiratorio, que son cuatro, la inflamación granulomatosa, la inflamación de la vía aérea, la hemorragia alular difusa y la enfermedad interticial pulmonar y los zancas, que en los últimos años cada vez hay más reportes y hay dos escenarios distintos que tenemos que tener en cuenta. Después vamos a repasar rápidamente lo que es la evaluación diagnóstica y los estudios clínicos que nos avalan para los distintos tratamientos. No en profundidad, pero vamos a hacer un breve repaso. Bueno, en realidad hay tres vasculitis más importantes que afectan la vía aérea, el aparato respiratorio, son la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis con poliangitis, que las dos son vasculitis asociadas a zancas y que las dos pueden comprometer en forma muy severa el tracto respiratorio y dan enfermedad severa y mortal. Por este dicho motivo lo voy a tratar en total. Pero vamos un poco más a las generalidades. Cuando uno tiene síntomas respiratorios en un paciente con vasculitis uno puede tener cuatro escenarios. Puede tener una enfermedad inactiva en las vías aéreas, pulmones, que además va a tener afectado el corazón, el riñón y el sistema vascular. Puede ser porque tenga daño de una enfermedad previa activa, algo secular. Que tenga complicaciones por el tratamiento y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Uno tiene que descartar que no tenga infecciones por inmunosupresión, que no tenga toxicidad pulmonar por drogas, principalmente por el metotrexate o por cualquier otra droga que está recibiendo el paciente reumatológico. O que tenga otros problemas que puedan o no estar relacionados con la salud. Por ejemplo, que tengan síndrome de venida del sueño por sobrepeso, asociado a los esteroides o algún cualquier otro problema extra, enfermedad reumatológica. El segundo punto que uno tiene que tener en cuenta, cuáles son las indicaciones para broncopia en un paciente con vasculitis. Acá puse GPA pero en realidad es para todos. Es cuando tiene síntomas respiratorios, cuando tiene alguna anormalidad en las pruebas de fusión pulmonar y principalmente esa normalidad es en la curva de flujo volumen que las vamos a repasar y cuando tiene infiltrados no explicados previamente. Y los síntomas respiratorios que nos hacen preocupar son la tos y principalmente la hemóptisis. El segundo síntoma respiratorio que nos va a hacer preocupar es el estridor. La presencia de sibilancias localizadas o asimétricas, ¿está bien? Y esto va a hablar del compromiso de vía aérea. Y cuando el paciente tiene disnea no explicado. Cuando el paciente tiene, doctor, tengo disnea o falta de aire y la verdad que uno no lo encuentra, una causa clara. Uno es de buena práctica hacer una exploración de la vía aérea a ver que no tenga anormalidades de la vía aérea. Las anormalidades de la prueba de fusión pulmonar hay que tener en cuenta que muchas veces los volúmenes, o sea los porcentuales, son normales y la única anormalidad importante son las curvas. Como dijimos en el primer encuentro que tuvimos, acuérdense que la curva tiene siempre esta forma de cono, ¿está bien? Que esto es una curva normal y la curva típica de anormalidad de flujo es una curva en cajón como si fuera un hexágono y esto está hablando de una obstrucción fija de la vía aérea. Y esto generalmente muchas veces es pasado por alto por la gente que informa y tiene que ser pesquisado cuando miramos la prueba de fusión pulmonar. Y cuando tenemos infectados no explicados y el gran diagnóstico diferencial es ese paciente que tiene infiltrado su disnea va a tener infección o hemorragia alveolar y tenemos que definir cuál de las cosas. Entonces cuando vemos, hablamos del espectro de la enfermedad pulmonar, tenemos cuatro manifestaciones importantes. Tenemos las manifestaciones granulomatosas, las manifestaciones en el árbol tráqueo bronquial, la hemorragia alveolar difusa y la asociación entre la poliangitis microscópica y la enfermedad de interticio pulmonar. Los americanos, esta es una figura que saqué de un artículo muy bueno de Thompson y Spex del 2018 que usan el término fibrosis pulmonar, pero yo prefiero usar enfermedad de interticio pulmonar porque como dijimos la enfermedad de interticio pulmonar es un espectro muy grande que abarca muchos patrones. Y lo que me parece interesante ver es que en realidad ellos ponen en la columna de la derecha cómo es la presencia de ANCA PR3 y ANCA MPO en las cuatro manifestaciones probablemente más llamativas de las vásculas vasculistas pulmonares. Muy bien, entonces uno además de saber qué enfermedad tiene el paciente, lo tenemos que categorizarlo porque nos va a permitir hacer un tratamiento adecuado y nos va a permitir estimar el pronóstico y el riesgo recaída de estos pacientes. Y la segunda de las cosas para categorizarla es que nos va a permitir saber si el paciente tiene enfermedad activa o está en remisión y si tiene actividad de la enfermedad o si lo que estamos viendo del paciente es daño previo. Y la siguiente cosa es la categorización entre severa y no severa porque eso nos va a definir en principio cuál es el régimen inmunosupresor que vamos a utilizar en esta paciente si cuán severo o cuán agresivo vamos a usar en la inmunosupresor. Bueno, la primera manifestación de las vásculitis pulmonares es la inflamación granulomatosa necrotizante pulmonar y cuando uno habla de inflamación granulomatosa necrotizante está hablando de una inflamación que es definitoria de la enfermedad, es definitoria de la GPA y la histopatología típica que se ve en las biopsias pulmonares son los necrosis neutrofílicos, la necrosis fibrinoide, los isquiositos en empanizada y la necrosis geográfica. Y esto cuando uno tiene un informe de esto es claro, pero más de una vez cuando hace una biopsia en un paciente de pulmón y la verdad que tengo un par de ejemplos hechos, cuando informan neumonía o los patólogos están muy avisados en ver histopatología y la verdad que hacen informes erróneos. Es importante saber cuál es la histopatología típica y saber qué es lo que está buscando. En la tomografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a poder ver cualquier tipo de lesión, vamos a ver lesiones cavitadas, podemos ver nódulos, un hito o un hito consolidado y van a tener una distribución peribronquiolar, como características van a desaparecer con el tratamiento y pueden dejar tractos cicatrizales residuales, pero sin gran compromiso de la función pulmonar o de la vía aérea. Bueno, este es un paciente que tuvimos hace un par de años en la sala, era un muchacho joven que venía de Cujuy, que venía con el diagnóstico previo de neumonía, tenía biopsia con diagnóstico de neumonía y vemos acá en la playa pulmonar izquierda una cavidad con un nivel hidroaéreo y del otro lado una gran cavidad que compromete todo el lápice y casi el campo medio del pulmón izquierdo. Este es el perfil donde vemos en el pulmón derecho la lesión cavitada con su nivel hidroaéreo y vemos la gran lesión cavitada en el pulmón derecho, izquierdo. Cuando uno ve la tomografía de este paciente y vamos desde arriba hacia abajo, vemos que en el lápice del pulmón derecho tenemos un nódulo que se encuentra cavitándose, del lado izquierdo vemos lo que es una gran área de aire, pero vemos que esa está delimitada por una pared de lo que parece ser una cavidad que tiene algo de nivel hidroaéreo y acá vemos la parte inferior del nódulo. Seguimos bajando, acá tenemos otro nódulo, otro nódulo en el nódulo superior derecho y otro nódulo más, el mismo de la gran cavidad del lado izquierdo, aparece otro nódulo que se está cavitando, este nódulo cavitado que ya hemos visto, este nivel hidroaéreo que ya lo teníamos previamente y acá la aparición de otro nódulo. Estas son las lesiones típicas de lo que uno ve en una gran hematosis con poliangitis. Este paciente tenía infección por aspergillus, por lo cual previo al tratamiento, recibió tratamiento con boripanazol, no tuvo ningún instrumento y acá vemos cómo tenemos aparición de ciertos nódulos en las playas pulmonares, pero para que vean un poco cuál es la manifestación de lo que es una gran cantidad de nódulos, algunos cavitados, otros no, otros cavitantes. También pueden haber nódulos que pueden ser solamente como el que tuvimos anteriormente sin estas lesiones cavitadas, que pueden ser diagnósticos diferenciales con el cáncer del pulmón o con la neumonía reorganizativa nodular, pero también hay que tener un nódulo. Muy bien, entonces el diagnóstico diferencial es con las infecciones y para esto es muy importante el nivel hidroaéreo. Generalmente son infecciones por fúngicas o por nocardia y en eso tenemos que tener en cuenta la histoplasmosis, la histococosis, tenemos que tener la aspergillosis que es omnipresente. También hay que tener el diagnóstico diferencial con la neumonía reorganizativa, que va a ser muy difícil de diferenciar tomográficamente de la GPA porque las dos van a responder a los corticoides, las dos tienen patrones tomográficos similares y la única diferencia va a ser la anatomopatología. Y con las neoplasias. Las neoplasias son importantes lo que son las metástasis en suelta de globos y la verdad que algunas neoplasias pueden tener nódulos que se terminan cavitando con pared gruesa, como se cavita la GPA, pero por eso siempre es importante la histopatología. Y con las enfermedades linfoproliferativas y entre eso tenemos uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es con la neumonía linfomatóidea, que es un tumor linfóideo angiocéntrico, este embargo positivo que da características muy similares a la GPA. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Se hace con una fibrobroncoscopía con búsqueda de citología para neoplasia y cultivo para descartar infección púngica. Se puede hacer una biopsia transbronquial que es diagnóstica en el 50% de los casos y se le asocia clínica y anca y estado de positividad de anca del paciente. Solamente es 25% diagnóstica por sí mismo, esto quiere decir que si un paciente tiene una clínica no muy característica, no presenta anca, solamente el 25% se lo puede hacer. Se puede hacer una punción tomográfica, si la reedición es lo suficientemente periférica o una biotoracoscopía que va a ser probablemente el GOST-standard porque va a ser donde va a ser el GOST-standard para ver las cuatro características de infección de el GOST-standard, pero obviamente va a tener mucha mayor morbididad y mortalidad que los procedimientos previamente formados. Gracias. Me parece que María no tuvo un problema con la conexión, así que ahora se va a volver a conectar. Gracias. Afecta principalmente a la GPA, se ve en el 15 al 55% de los pacientes, es muy raro en la MPA. Afecta más a mujeres que a hombres y la verdad que no me queda claro por qué es así. Está asociada a anca PR3, aunque está también reportada en otros anca de menor frecuencia hasta paciten anca negativo. Y es una inflamación granulomatosa necratizante, aunque esto es raramente encontrado en la biopsia de la lesión. En la biopsia de la lesión lo que se ve es otra cosa y vamos a ver por qué es. Se da en una distribución localizada o parcheada, o sea, tenemos afectaciones inflamatorias y luego tenemos tejido normal, inflamación tejido normal. Y esto es totalmente distinto a la policonditis residivante que afecta todo el árbol bronquial, por lo cual es una buena forma de hacer el árbol diferencial. Se puede dar en cualquier parte del árbol bronquial, desde la tráquea hasta los bronquíolos, pero generalmente está afectada el área sublótica. Y esto lo que vemos acá es una diapositiva al área sublótica y vemos este compromiso que parece como si tuviera adoquines en la vía aérea y esto es el compromiso típico de la inflamación de la GPA a nivel de la biopsia. Va a predisponer al estenosis post tratamiento, o sea, esas lesiones que tienen inflamación granulomatosa necratizante post tratamiento dejan secuelas fibróticas y si la inflamación es transmural y no solamente de la vía aérea va a afectar el cartílago y va a producir broncomalacia. La broncomalacia es un problema porque no solamente va a producir estenosis en la inspiración, sino que va a producir colapso en la inspiración y va a producir atrapamiento dinámico. Acá vemos cómo queda una lesión fibrótica, esto estoy marcando la lesión fibrótica, de lo que sería la separación del común del bronquio inferior del común derecho. Muy bien, se tiene que hacer diagnóstico diferencial cuando no tiene la circunstancia clínica adecuada con policondritis residuante, como dijimos la policondritis residuante es más de toda la vía aérea. La lesión inflamatoria intestinal puede dar lesiones fibróticas en la vía aérea, la sarcoidosis puede producir lesiones fibróticas en las vía aéreas, las infecciones, la tuberculosis puede dar afección de la vía aérea y algunas neoplasias metastásicas el cáncer renal puede dar afección de la vía. Y las tres primeras hay que tener en cuenta que pueden tener ANCA presente, aunque estos ANCA son atípicos, puede tener ANCA presente y esto puede llevar por ahí al diagnóstico erróneo de que estamos en presencia de una GPA en vez de una policondritis residuante. Muy bien. Generalmente son asintomáticas porque las lesiones que no comprometen, digamos que son pequeñas, no van a dar muchos síntomas. Pueden producir tos por irritación tráqueo bronquial, pueden dar sibilancias aisladas o asimétricas en la vía aérea, pero si afecta el área subglótica va a producir estridor y como les dije, una de las características de las curvas flujo-volumen características es la curva flujo-volumen, lo que llamamos los neomonólogos en cajón, donde tiene amputación de los flujos máximos expiratorios, o sea, acá tendríamos que estar así, esto es lo que falta, y de los flujos máximos inspiratorios. Otra curva característica de lesión de vía aérea es lo que se llama la curva bicompartimental, que se puede dar por estenosis de los bronquiofuentes. Es una curva que tiene esta característica, donde tiene un pico y después tiene un vaciado lento, y luego es similar, es medio en espejo del otro lado. Y esta curva bicompartimental lo que está expresando es que hay un pulmón que se vacía rápidamente y el otro se vacía lentamente, y hay un pulmón que se llena rápidamente y el otro se llena lentamente. Generalmente este tipo de curva se ve en las lesiones estenóticas de los bronquiofuentes derechos o izquierdo. Hay que tener en cuenta que son curvas características. Muy bien, ¿cómo se estudian estos pacientes? Se estudian con prueba flujo-volumen, pero principalmente con curva flujo-volumen, no con prueba de función pulmonar. Les tiene que hacer una fibro-roncoscopía para evaluar la totalidad de la vía aérea y muchas veces se hace una tomografía con reconstrucción 3D para planear la terapéutica, dar la longitud de la lesión y planear efectivamente cuánto hay de dilatación. Lo que generalmente son resistentes a la inmunosupresión y como dije previamente muchas son secuelas fibróticas de la inflamación previa y se procede a la instrumentación y dilatación con balón y o estén. Esto lo que estamos viendo es una estenosis del bronquiofuente derecho que luego de dilatarla con balón se ve cómo queda el bronquiofuente que había perdido más del 50 por ciento de su grosor y su diálogo. Muy bien, y después vamos a tener las vasculitis y capilaritis de pequeños vasos que son comunes a la MPA y a la GPA, es enfermedad severa, es enfermedad grave, que es un daño de órgano con peligro de vida y va a dar hemorragia de olor. La hemorragia de olor se puede dar con una radiografía con infiltrados en cuatro cuadrantes, la tomografía puede tener este aspecto catastrófico y lo que se ve en la anatomía patológica que hoy raramente se hace es esto, que están llenos los alveolos de sangre. Y este es el patrón característico como dijimos la vez pasada, de lo que es la hemorragia de olor. El lavado bronquio de olor progresivamente más hemorrágico a medida que uno va produciendo distintas alícuotas de soluciones salidas. Pero la vasculitis no se da generalmente aislada, se da en el contexto de enfermedad sistémica, con púlpura, con vasculitis leucocitoplástica, con glomerulonefritis, con mononeuritis y produce enfermedad sistémica. El paciente está vasculitico. Es raro que se dé la hemorragia alveolar aislada. Son la primer causa de capilaritis que causa hemorragia alveolar difusa, la vasculitis anca positiva. Es una enfermedad severa de la MPA y la GPA, esto es una obviedad, y hasta el 25% de los pacientes lo pueden llegar a tener. Los síntomas son no específicos y los pacientes pueden, hasta una gran cantidad de pacientes pueden no tener hemóptisis, hasta el 50-60% pueden presentarse con sangrado alveolar sin hemóptisis, pueden tener tos, pueden tener disnea y distintos grados de hipoxemia. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en las imágenes y siempre va a necesitar una confirmación broncoscópica para dos cosas. Punto uno para confirmar el sangrado y como dijimos el sangrado progresivamente más hemorrágico. Y la segunda para evaluar la presencia de infección, a ver si estos infiltrados que son totalmente inespecíficos son por infección o son por sangrado alveolar. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que el realizar una fibrobroncoscopía en este tipo de pacientes va a deteriorar el intercambio de ácidos. O sea que cuando uno va a hacer este procedimiento diagnóstico, uno tiene que evaluar claramente al paciente porque este paciente que probablemente esté severa, que esté hipoxémico, que esté con taquipnea, va a deteriorar el intercambio gaseoso y uno lo puede llevar a la intubación y a la intubación. Muy bien. Entonces cuando le hacemos a un VAL un paciente tenemos dos opciones. Que el VAL sea hemorrágico y eso va a confirmar la hemorragia adiolar o que el VAL sea sin hemorragia. Y acá tenemos que tener dos características. Y por lo que he leído y encontrado, en realidad los macrófagos se cargan de hemociderina luego de tres días de evolución de la hemorragia adiolar. Esto se ha visto de experimentos en ratas que se le instila a sangre y se ve que a partir de los tres días los macrófagos adiolares tienen la hemociderina. Antes no. Bueno, y el segundo punto es que la neutrofilia, cuando hay más de 30% de neutrófinos en el VAL, es un factor de riesgo para la falla respiratoria. Y esto lo vamos a ver nuevamente cuando veamos los factores de riesgo para la falla respiratoria. Por lo cual, estas son los dos escenarios que uno puede llegar a tener. Como dijimos, la hemorragia adiolar difusa es una manifestación severa de la enfermedad y tiene una mortalidad alta del 15 al 20%. Y hay tres factores caracterizados de riesgo para la progresión de falla respiratoria. Una es la relación entre la saturación de oxígeno y la FIO2 menor a 450. Esto le da un odds ratio de 74, lo cual es altísimo. Y este valor realmente es bastante sensible porque la verdad que si uno tiene 95% de saturación al 0,21 de 4,60. O sea que cualquier saturación por debajo de 93 al 0,21 ya va a estar pesquisado por este marcador. La presencia de proteínas se reactiva por arriba de 25 y la presencia de más del 30% de neutrófilos en el VAL. Estos fueron encontrados en un estudio, probablemente el estudio de más pacientes con hemorragia adiolar de un solo centro reportado por Cartin-Seba en el 2016. Muy bien, entonces una vez hicimos el diagnóstico, estratificamos el tratamiento, tenemos que ver cuál es el tratamiento que tenemos que hacer. Y el tratamiento tiene que evaluar la sobrevida del paciente, tiene que inducir la revisión de la enfermedad, tiene que evitar las recaídas y tiene que evaluar la toxicidad sistémica. Estos son cuatro puntos en los cuales uno va a basar. Todos como reumatólogos lo saben mucho mejor que yo, así que probablemente mucho de lo que yo diga va a ser un poco de repetición de lo que ya saben. La historia del tratamiento de la masculitis comienza en el 58, donde Walton describe que la sobrevida media son cinco meses. Follander y Manning en el 67 la tratan con corticoides solos y la sobrevida media es de 12.5 años. Y el punto de cambio lo hace Fauci y Wolf en el 73, donde comienzan a asociar ciclofonía vía oral y prevención a diaria, donde la llevan a la remisión en 12 de 14 pacientes. Y a partir de ahí el tratamiento de la masculitis ha ido evolucionando, ha ido evolucionando desde la inducción y mantenimiento con ciclofonía solamente, luego comienza la etapa del mantenimiento, la inducción con otros agentes no convencionales y luego con la inducción con agentes crónicos. Esto seguramente ustedes ya lo saben, la verdad que lo puse porque me pareció interesante. Las tasas de recaída según los estudios de Fauci y luego los estudios de Hoffman en el 92 que son distintas. La presencia de infecciones serias y la presencia de cáncer de vejiga según los esquemas utilizados. Estos son los esquemas asociados a vascularitis ANCA y cuando uno tiene una hemorragia de dolor difusa uno tiene que producir una enfermedad que está tratado con enfermedad severa y uno tiene que inducirlos en forma agresiva. El primer estudio que estudió la inducción de remisión fue el REI, presentado en el 2010 y en el 2013 en el Ministerio de la Universidad de la Universidad de los Medici. Lo que encontró es que el objetivo primario era la tasa de remisión y la presencia de no utilizar el corretorio hace 6 meses y encontró que el rituximab inducía en el 64% de los pacientes, la cilofosfamida en el 53% de los pacientes y tenía un poquito mayor de tasa de recaída de rituximab que la cilofosfamida, con misma mortalidad, la misma tasa de recaída severa y la misma cantidad de efectos adversos. Y cuando uno va a ver el hemorragia leolar en los subgrupos, en realidad solamente tuvieron 50 pacientes con hemorragia leolar, de los cuales el 60% cumplió el objetivo primario y tenían un Birmingham score de vasculitis de 60 y 70% cada uno. Entonces, en realidad en los pacientes con hemorragia leolar sin ventilación mecánica, el rituximab parece ser similar a la cilofosfamida según los primeros estudios. El segundo estudio fue el rituxivab, donde además de agregarle al rituximab se le agregó cilofosfamida. Lo que se encontró es que el rituximab también fue igual, pero no mejor que la cilofosfamida en los últimos años. Y el tercer estudio que evaluó pacientes que tenían vasculitis con hemorragia leolar fue el PECSIVAS, que fue publicado en febrero de este año, donde se hizo un estudio randomizado 2x2, donde se lo randomizó a intercambio plasmático y no intercambio plasmático y la reposición fue con albúmina, y una dosis de corticoides estándar o una corte dosis de corticoides reducida. Lo que se encontró es que no hubo diferencias en mortalidad o de cualquier causa o falla renal, no evaluó outcome de hemorragia leolar, y no hubo diferencias en los efectos adversos, aunque hubo menos infecciones severas en los pacientes que utilizaron la dosis de corticoides reducida. Pero cuando uno va al suplemento de New England Journal of Medicine, lo que encuentra es que de los pacientes que eran 350 en cada rama, solamente 64 recibieron plasmaféresis y 66 no recibieron plasmaféresis, en realidad fueron randomizados 120 pacientes, un poco más, perdón, 90 y 90 a 180 pacientes, y uno ve que en realidad los odds ratio tienden a ser bajos, es 0.64 con 1.24 y 1.84 intercambios de confianza. Y cuando uno evalúa los pacientes con dosis de corticoides, parece que la pequeña dosis de corticoides deja que probablemente sea no tan efectiva. La verdad que no hay muchos pacientes, no son pesificativas, pero son tendencias, y esto fue el estudio randomizado de doble siglo que fue el PECSIVAS. Entonces, resumiendo un poquito, parece que la tasa de respuesta en RAIL, ciclofofamida o rituximab es más o menos similar, y en un estudio de 73 pacientes en el centro único, este es el estudio de CARPINCEBA del 16, el rituximab y la ciclofofamida tienen una similar tasa de respuesta y la misma sobrevida en la hospitalización. La remisión completa con un score de vasculitis a 0 a 6 meses y sin esteroides es casi el 90% con el rituximab y 68% con ciclofamida, y esto les da una fe de 0.02, esto es un estudio no randomizado. Y en los pacientes con ventilación mecánica, el rituximab parece ser un poquito más efectivo que la ciclofamida. Y en este estudio tampoco encontraron efecto de intercambio plasmático en los pacientes que tienen hemorragia viral. Entonces, resumiendo, probablemente el intercambio plasmático no sea efectivo y probablemente tengamos un poquito más de efectividad con el rituximab y la inducción de la hemorragia viral. Muy bien, y por último quería hablar de la enfermedad intersticial pulmonar y los ANCAS. Y acá tenemos dos escenarios distintos. Tenemos el paciente que tiene una poliangitis microscópica con ANCAMPO y que se le encuentra una enfermedad intersticial pulmonar, o aquel paciente que tiene una enfermedad intersticial que puede ser NSP o IP y aparece en el laboratorio en ANCAPOSIT. Son dos escenarios completamente distintos y son dos problemas. ¿Qué pasa? Generalmente hay vasculitis ANCAS asociada que tiene enfermedad intersticial pulmonar. En este estudio de Schillmer, de artritis de reumatología, vemos que los pacientes que tienen ANCAPR3, es raro que tengan enfermedad intersticial pulmonar. En cambio, los pacientes que tienen ANCAMPO, hasta el 15-16% tienen enfermedad intersticial pulmonar. Entonces lo primero que tenemos que saber es que en realidad la enfermedad intersticial está principalmente asociada a ANCAMPO y es muy raro o casi no se ve en los pacientes que tienen ANCAPR3. La enfermedad intersticial está reportada entre el 7 al 73% de los pacientes que tienen MPA. Esto aumenta con los años de seguimiento, o sea que aparentemente a medida que la ANCAPR3 tiene más años, hay más chance de desarrollar enfermedad intersticial pulmonar. La idea de medida de diagnóstico son más o menos los 60 años de edad. Es más común en hombres que en mujeres y aparentemente los orientales tienen mayor incidencia de aparición de enfermedad intersticial pulmonar. Como dijimos, los síntomas en general son no específicos, toxivisnea, pero los pacientes que tienen enfermedad intersticial pulmonar y la ANCAPR3 tienen mayor incidencia de hemóptisis, hemorragia de la pidevia, fiebre y pérdida de peso. Y muchas veces la enfermedad intersticial pulmonar puede preceder a otras manifestaciones sistémicas de la ANCAPR3 hasta en un año previo al diagnóstico de edad. Y esto son lo que se ve en los pacientes que tienen MPA y enfermedad intersticial pulmonar. Podemos tener áreas de panalización, y acá vemos las empalizadas en las bases. Podemos tener áreas de panalización no tan clara, áreas de un retículo bilateral y áreas de consolidación con esta media luna que dijimos que puede ser similar a lo que es la ANCAPR3. Estos son los reportes ya de un grupo francés, este es el que se presentó en Medicina en 2014, donde vemos claramente la UIP, áreas de vidrio esmerilado, áreas de sutil panalización y áreas de enfisema pical, y empieza a haber la combinación, lo que se llama el síndrome combinado, entre enfisema pical y UIP en las bases. Entonces, las anormalidades tomográficas son múltiples, generalmente se ve patrón UIP, reportado entre el 43 y el 83% de los casos, puede haber patrón en SIP, pero también hay otros patrones como puede ser la neumonía interticial y linfórdia. Claramente, las pruebas de función pulmonar muestran lo que muestra toda enfermedad interticial pulmonar, una FBS reducida y una discusión reducida. Los pacientes tienden a progresar y puede llevar a insuficiencia respiratoria como está reportado en este estudio de Comarmod y Bruno Crestaní de Medicine de 2014, donde el 61% de los pacientes que muere, muere por causa de insuficiencia respiratoria, por lo cual claramente va a afectar la sobrevida de los pacientes que tienen MPA y enfermedad interticial pulmonar. En este estudio lo que vieron es que obviamente los pacientes que tienen ciclofosfamida, que tienen corticodes y inmunosupresores, les va mucho mejor a los que toman corticodes únicamente, por lo cual claramente cuando el paciente tiene ANCA-MPA, tiene MPA asociada, MPA y enfermedad interticial pulmonar, hay que hacer tratamiento combinado y generalmente van a mejorar el patrón que tiene patrón inicial. Ahora, no está probada, aunque hay un trial of going, de qué pacientes que tienen MPA y UIP, cuál es el efecto de los antifibráticos. Muy bien, ahora, el otro escenario es un paciente que tenga una enfermedad interticial pulmonar ya diagnosticada y que en el laboratorio le aparezca una ANCA sin signos de enfermedad. Como dijimos en nuestros encuentros previos, hay un tipo de enfermedad interticial pulmonar que los neumonólogos llamamos IPAP, que es neumonía idiopática con características autoinmunes. El ANCA no es criterio de IPAP. En las series se ve que entre el 4 y el 35% de las neumonías interticiales idiopáticas puede tener ANCA positivo. Y en los pacientes que tienen FPI, hasta el 11% va a tener ANCA positivo. Generalmente es ANCA-MPO, aunque también está reportado el ANCA-PR3, el antirastasa y el antiracto-PR3. Y esto le da un riesgo a desarrollar vasculitis, principalmente los que tienen ANCA-MPO. Bueno, y esto para ir terminando, es el esquema de la clínica Mayo, de cómo ellos siguen los pacientes que tienen enfermedad interticial y ANCA. Y acá hay dos escenarios claros. El patrón UIP por un lado y el patrón NSIP por el otro. Si el patrón es UIP y el paciente tiene solamente ANCA-MPO y tiene ANCA-MPO y tiene criterios de poliangitis microscópica, lo tratan como una vasculitis. Ahora, si el patrón NSIP y tiene ANCA positivo, lo inmunosuprimen con corticodesis y micofenolato. Si el paciente tiene NSIP y tiene marcadores de inflamación, además del ANCA positivo, inmunosupresores y micofenolato. Y si tiene patrón NSIP y tiene poliangitis microscópica, lo tratan como una poliangitis. Bueno, y acá vamos terminando. Repasamos los compromisos más frecuentes en el aparato respiratorio y hicimos una evaluación diagnóstica y vimos algunos puntos de los estudios clínicos en la hemorragia de la discusión. Muchas gracias y espero no haber ido tan rápido como ayer. ¿Están ahí todavía? Excelente, Mariano. No sé si alguien quiere hacer un comentario, puede ir activando el micrófono. No sé si queda mucho tiempo, Diego, porque con la interrupción... No, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna pregunta, por favor? Buen día. Buen día. Buena la charla, me gustó. Y te quería preguntar que hemos visto y está descripto que los pacientes que tienen nódulos pulmonares cavitados y tienen ANCA positivo, muchas veces en realidad es una tuberculosis y no una poliangitis granulomatosa. y quería saber alguna opinión tuya al respecto. A ver, es difícil saber, puede ser, digamos, las cavidades son inespecíficas, hay que terminar de definir. ¿Cuán agresivo va a ser uno en el ANCA? Puede ser ANCA inespecífico y no marca enfermedad. Y como dijimos, el ANCA puede ser un falso positivo. La verdad que lo que uno tiene que definir es qué tiene el paciente en base a la clínica y en base a los cultivos y al trabajo del material histopatológico para definir el paciente realmente qué es lo que tiene. La presencia de los nódulos son inespecíficos, el nódulo y ANCA positivo depende cuál ANCA sea, va a marcar más o menor enfermedad y como toda vasculitis, la vasculitis es un fenómeno clínico patológico, uno siempre requiere algún tipo de anatomía patológica para definirlo y si el paciente tiene una cavidad, tiene ANCA, pero tiene cultivo positivo para tuberculosis, tiene tuberculosis y vemos si tiene diagnóstico de vasculitis o no. Pero si tiene cultivo positivo para tuberculosis, tiene una tuberculosis y hay que ver si además tiene dos cosas o una sola cosa. Eso es lo que yo no te puedo hablar porque la verdad que no repasé ese tema, no lo repasé. La comorbilidad entre tuberculosis y vasculitis ANCA positiva la verdad que no lo repasé. Y bajísima es. Debe ser baja, pero la verdad que no lo repasé específicamente. Y otra pregunta, ¿cada cuánto recomendás hacer las tomografías de control? Una vez que se hizo el tratamiento, ¿no? A ver, obviamente uno va a hacer el seguimiento de los pacientes uno lo hace cada 6, cada 12 meses. Si el paciente está en remisión, además de la tomografía, uno tiene que estudiar el resto del laboratorio. La verdad que los pacientes, mi experiencia, la verdad que es una experiencia mía, es una vez que el paciente ha tenido una inflamación con, digamos, una manifestación con nódulos cavitados, la verdad que los pacientes no tienden a residuar tanto. Por lo cual, una tomografía anual es más que suficiente. Pero eso es mi experiencia, ¿no? No te puedo decir más que eso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Sí, hola, buen día, Mariano. Buen día. Sobre todo, me parece interesantísimo el tema del MPO como inductor de la fibrosis. Creo que es un consejo. Eso me pareció lo más interesante de todo y lo más distinto que he publicado este último tiempo. Porque la verdad que yo, acá en el consultorio mío, yo tengo por lo menos 5 pacientes en seguimiento con enfermedad esterticial y ANCA-MPO. Y la verdad que los pacientes, tuvimos un paciente internado un mes atrás que tenía diagnóstico de vasculitis renal por ANCA-MPO. Tenía compromiso intersticial y la verdad que estaba en insuficiencia respiratoria franca y la verdad que después de casi un mes de tratamiento con inmunosupresores, el paciente llegó la semana pasada, vino a control y vino respirando 0, respirando 96%, respirando 0,21. Por lo cual la verdad que son un grupo de pacientes que puede mejorar con inmunosupresión y la verdad que están subreportados y subdiagnosticados. Sí, hace un tiempo hubo un Ateneo central en donde hubo un paciente, yo no recuerdo el nombre. Es un paciente que estaba en la sexta cátedra de medicina, un paciente que tuvo 3 momentos, el diagnóstico de enfermedad esterticial, luego una enfermedad esterticial con progresión y al final aparecieron los ANCA que tenía una enfermedad esterticial asociada a ANCA. La verdad que antes uno se negaba a pensar, pero la verdad que estos pacientes cada vez son más comunes y la verdad que yo tengo tenido muchos pacientes, por ejemplo, pacientes ancianos con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática que empiezan con fiebre, fiebre, fiebre y uno tenía en realidad lo que tenía era fiebre pero no era porque tenía infección común sino porque estaba vasculíticos y lo que estaba viendo era compromiso intersticial pulmonar, secuelar y lo que estaba en la fiebre era manifestación de su vasculitis activa. Bueno, sobre todo creo que ese concepto para nosotros es muy importante, lo empezamos a trabajar bastante con ese paciente que estuvo internado pero me parece que este dato es muy bueno, el artículo de Thomson no sé de qué revista es porque es SD pero creo que ese es un artículo que tenemos que recuperar para poder leerlo. Si quieren yo se lo puedo mandar a Diego por mail porque tengo una buena búsqueda bibliográfica de esto y la verdad que lo que es interesante no sé cuál es la opinión de ustedes del Pexibas porque cuando el Pexibas fue publicado ahora en febrero seguramente se presentó previamente hay distintas opiniones la verdad que yo no soy no sé mucho de plasmapheresis pero la verdad que hay una carta de opinión de un grupo de plasmapheresis diciendo que en realidad el reemplazo con albúmina es inferior al reemplazo con plasma y después hay un grupo de nefrólogos y gente del centro vasculitis de Boston más general que le hace ciertas objeciones al trial con respecto a la efectividad la verdad que es un estudio que tardó mucho tiempo en reclutar los pacientes así que la verdad que no sé cuán sesgado está en la inclusión de estos pacientes pero bueno todo el mundo da por muerta la plasmapheresis y parece eso así aunque hay algunos que dicen bueno que hay que ver cada uno de los casos ¿Hacemos el café? ¿Hola? Bueno me parece no sé si hay algún otro comentario Mariano si no ya ya nos vemos el 11 del 5 Dale nos vemos el 11 del 5 y ahí voy a dar un tema un poco más más amplio Dale Bueno les mando un abrazo enorme muchas gracias por escucharme Muchas gracias Mariano Un abrazo Gracias